No es un debate muy profundo y con muchas siedas y vueltas. Por suerte estamos logrando la aprobación de un proyecto de resolución por el que solicitamos el levantamiento de las garitas de peaje en el puente Chaco-Corrientes y en Macallé. Pedimos que el Congreso de la Nación analice esta situación a partir de la inminente finalización de las concesiones. Mientras tanto pedimos que los valores vigentes actualmente se retrotraigan a los precios anteriores a lo que fue la resolución de Vialidad Nacional que dispuso justamente los nuevos valores. Hay que decir que la sociedad por lo menos lo va a ver bien, es ambicioso el proyecto de resolución. Sí, pero la verdad que yo creo que es justo porque uno se va acostumbrando con el tiempo a estas cosas que ocurren y han atravesado muchos gobiernos, esto no es una crítica ni al gobierno actual ni al anterior, ni tampoco cuando nos tocó gobernar nosotros en la alianza. Evidentemente un mal de los argentinos es acostumbrarnos a estas cosas, tenemos que saber reaccionar, creo que hoy la Cámara de Diputados ha reaccionado y todos los bloques van a aprobar este proyecto.